El uso del material de embalaje es un KPI de almacén que tiene como objetivo realizar un seguimiento a la cantidad de materiales utilizados para el embalaje en cada línea de trabajo en su proceso de recolección y empaque. Esta es una métrica muy importante para realizar un seguimiento, ya que usar más materiales de los necesarios no solo puede generar costos más altos, sino también afectar negativamente la imagen de tu negocio por no adoptar prácticas sostenibles básicas en tu empaque. Para evitar el desperdicio de materiales debes establecer dimensiones de empaque obligatorias relacionadas con el tamaño de cada artículo que se empaqueta. De esta manera ahorrarás recursos y minimizarás el impacto ambiental. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los principales beneficios que puedes obtener al implementarlos. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro, no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño KPIs. Episodio número 13. Uso de material de embalaje. El embalaje del producto es más importante de lo que algunos podrían pensar. Toda organización propietaria de una marca desea que sus productos estén embalados en un material resistente, que se vea bien y que entusiasme a sus clientes al recibirlo. El embalaje adecuado puede ayudar a garantizar que tu operación comercial funcione sin problemas desde el procesamiento del pedido hasta las manos de tu cliente. Los departamentos implicados en el empaque van más allá del diseño. La producción, la adquisición y la distribución juegan cada uno su propio papel en el proceso. Todos estos son aspectos importantes del empaque que se deben considerar. Tanto en entornos B2B como B2C, el embalaje puede desempeñar un papel crucial en la cadena de suministro del producto. Las empresas deben ver el empaque como un componente vital para permitir que la cadena de suministro funcione sin problemas. El empaque es fundamental para la producción, venta, mercadeo y distribución de productos. En un flujo típico, el embalaje protege a los productos terminados a medida que avanzan durante todo el proceso, especialmente durante el transporte a los minoristas y a su destino final. El empaque tiene muchas funciones que abordan desafíos específicos en la cadena de suministro como esta. Tiene una función protectora. El embalaje debe proteger los bienes de factores externos y garantizar que los productos sobrevivan la manipulación durante el transporte. Tiene la función de almacenamiento, debido a que los productos pueden viajar y estar almacenados en múltiples ubicaciones antes de llegar al destino final. El empaque debe usar materiales que permitan un almacenamiento conveniente y cumplan con los requisitos de cada almacén en el que permanecerán por ciertos periodos de tiempo. Tiene una función para el transporte. El diseño del empaque debe permitir un fácil manejo, almacenamiento y apilamiento durante el transporte de manera que maximice el espacio disponible. Y tiene una función terciaria, considerando una protección extra que resguarda el embalaje secundario y el primario de la mercancía, al mismo tiempo que tiene un propósito organizativo para agrupar los productos individuales en una sola caja. Es mejor utilizar materiales ecológicos para este empaque adicional, especialmente porque más clientes esperan que las empresas sean más conscientes y responsables con el medio ambiente, y es un empaque que al final será desechado. Hay también algunos factores que contribuyen a una gestión eficiente de la cadena de suministro, como el peso del embalaje. El peso y la masa son desafíos importantes para los costos de logística, por eso es más estratégico desarrollar un empaque protector primario, secundario y terciario que proteja adecuadamente el artículo, que no ocupe demasiado espacio y peso y que sea fácil de manipular y transportar. La sostenibilidad es importante, los consumidores son cada vez más conscientes de sus compras en beneficios del medio ambiente. El embalaje que reduce los materiales utilizados y que además es reutilizable, puede no solo minimizar los costos, sino reducir el tiempo de entrega en la adquisición y ganarse la aceptabilidad de una mayor proporción del mercado. Considera la prevención de desperdicios. Eliminar cualquier movimiento innecesario para realizar una operación como apilar productos y recargar puede mejorar la operación. El reciclaje o la reutilización de paquetes devueltos por el cliente o como sobrantes de pasos anteriores se puede utilizar para el próximo envío, lo que reducirá efectivamente los costos y los deseos. Considera también las soluciones de empaque simplificadas. Algunas empresas pueden usar el mismo tamaño y formato de empaque para todos sus productos, eliminando la complejidad de su proceso de empaque. Si bien esto no puede aplicarse a las empresas que ofrecen diversos productos, estudiar el mejor empaque que equilibre la complejidad y la eficiencia de su proceso de empaque puede reducir significativamente el espacio desperdiciado y el tiempo de espera en la gestión de la cadena de suministro. Con una mayor comprensión de la importancia del empaque en la cadena de suministro, es fundamental desarrollar un diseño funcional que tenga en cuenta la producción, la logística y la comercialización de tus productos, así como las expectativas y necesidades de los usuarios finales. Hacer incluso pequeñas mejoras en el diseño de tus empaques puede marcar una gran diferencia en las operaciones y los costos de producción. Las empresas pueden minimizar los costos, aumentar la rentabilidad y mejorar la eficiencia del transporte, siendo estratégicas e inteligentes con el empaque. Por ejemplo, el peso determina el número de tarimas necesarias por camión para el transporte. El embalaje eficiente en peso permite a las empresas mover muchos productos sin sacrificar la protección. El embalaje liviano también ayuda a reducir los costos de envío. Asegúrate de que el embalaje de tu producto esté diseñado para ser llevado y transportado con facilidad. Una estructura de empaque bien diseñada facilita que los empleados muevan los productos, prioriza la seguridad del almacén y protege el inventario. Gestiona la disponibilidad de empaques necesarios. Asegúrate de solicitar las cantidades de embalaje exactas necesarias para tus órdenes de producción. Solo debe haber un pequeño porcentaje de lo que va más allá del margen para cubrir los errores de producción y minimizar así el desperdicio. Obtenga materias primas adecuadas. El proceso de adquisición y procesamiento de materias primas varía según productos. Conocer los detalles de cada paso del flujo de trabajo e identificar los materiales necesarios para el embalaje puede eliminar muchos retrasos en la operación. Optimiza el proceso de producción e impresión. El diseño de envases es crucial para un proceso de producción optimizado. Los aspectos de diseño como identificación, códigos de barra, precauciones de peligro, las instrucciones y otra información relevante deben mostrarse de manera adecuada y fácil de detectar. También es imperativo finalizar el diseño y asegurarse de que se incluya toda la información necesaria para evitar cambios de diseño de última hora que podrían afectar negativamente el proceso de producción e impresión. Administra los costos de transporte de manera efectiva. Los costos involucrados en el transporte cubren desde el fabricante hasta los distribuidores y las actividades involucradas durante el manejo y almacenamiento. Elegir un formato de empaque más eficiente puede reducir los costos de manejo, almacenamiento y transportes de producto, llenamiento y transportes de producto, ya sea por tierra, mar o aire. Aprovecha al máximo tu embalaje. Una gestión optimizada de la cadena de suministro en empaques puede aumentar el flujo de caja de una empresa, maximizar los recursos y el tiempo en el ciclo de producción, mejorar la eficiencia general del proceso y hacer que la operación sea más fluida desde la etapa de adquisición hasta el momento en que los productos llegan al usuario final. El embalaje eficiente es una colaboración entre todos los departamentos implicados. Si planeas mejorar la gestión de tu cadena de suministro y desarrollar empaques más estratégicos en tu proceso, obtendrás muchos ahorros y eficiencias en tu cadena. Recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de cadena de suministro.